En la Trompeta Bobby y Javier Un aplauso para ellos En el ritmo, bueno en el bajo Tenemos a Max Ahí nomás En piano Desmar En el cuello tenemos a Bocholo Conga, Eric Vélez Señores Timbales Carlos Padrón De Venezuela Muchas gracias Para ustedes Rey Santos ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café. Simpática, mucha chica, me sirve de la usted, tan solo por un pesito, tu casita de café. El mundo se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café. Es tanta la competencia que tienen que estar, volando siempre, volando para dar más calidad. El mundo se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café. Oye, mi amor, a mi mamá, dame tu café, el mundo se ha llenado de café. Y después del café, el mundo se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café. Se ha llenado este barrio de cosas buenas, la verdad, el mundo se ha llenado de café. El mundo se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café. El mundo se ha llenado de café, el mundo se ha llenado de café. Este barrio, mira, qué rico, este barrio qué bueno, el barrio se ha llenado de café. Tú va a ver, tú va a ver, oye, mira, tú va a ver. El barrio se ha llenado de café para aquí, café para allá, café para aquí nada más. El barrio se ha llenado de café. 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 Qué rico, qué bueno, qué bueno, el barrio se ha llenado de café. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!